Hola La mañana de hoy traté de hacer La grabación de esta canción Pero bueno Hubo una pequeña interrupción ahí Que Aparte el audio no me gustó mucho Tuve que pedir prestadas unas bocinas Por cierto gracias a Ulises Eh Francamente no Ni el modo de cantar lo sé Ni el idioma lo sé En más ni siquiera sé bien la canción Pero bueno Quise hacer esta vez algo Algo diferente Espero que Me salga si no bien pues Mínimamente más o menos Eh Spanish Angelicus Espero que les guste Y espero que me salga No 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 PANIS ANGELICUS PANIS ANGELICUS ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!